LECTURAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Hoy presentamos los cambios climáticos y el ser humano En este programa nos basamos en un texto publicado por el Grupo de Estudios Ambientales, GEA que afirma que han existido a lo largo de la historia del planeta varios cambios climáticos y que el que estamos viviendo es el peor, puesto que es un cambio antropogénico es decir, creado por el ser humano El fenómeno del calentamiento climático global es el aumento anormalmente acelerado de la temperatura promedio en la superficie del planeta en comparación con la época preindustrial y sigue creciendo de manera crítica lo que se conoce ahora como cambio climático Aunque en la historia ha habido muchos cambios climáticos este es el más significativo porque lo estamos provocando nosotros, los seres humanos el cambio climático actual es un cambio antropogénico es decir, creado por nosotros mismos, por los seres humanos y es el más terrible con un aumento fulminante a partir de 1945 lo que científicos llamaron la gran aceleración de la humanidad hasta llegar a los niveles actuales de concentración de GEI de gases de efecto invernadero en la atmósfera los más altos en los últimos 800.000 años Esta aceleración coincide con el auge del modelo de producción industrial capitalista y de la llamada sociedad de consumo La altísima dependencia energética que caracteriza al modelo capitalista se traduce en la extracción masiva y descontrolada de recursos naturales fósiles como combustibles para producir energía en particular el petróleo, el gas, el carbón que son usados en todos los sectores económicos Dentro de ellos, el modelo agroindustrial con la deforestación, los cambios de uso del suelo todos los procesos industriales los transportes, la urbanización salvaje son los principales responsables de estas emisiones a nivel global entre muchos otros daños al ambiente De mantenerse el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero se causará más calentamiento global y alteraciones profundas en todos los componentes del sistema climático aumentando la probabilidad de llegar a un punto de quiebre que provocaría una serie de impactos severos generalizados e irreversibles sobre los ecosistemas y la humanidad Asimismo, algunos efectos del cambio climático tales como las lluvias impredecibles el paso de los huracanes las inundaciones las sequías extremas las olas de frío o de calor prolongadas entre otros están afectando ya de manera directa y cada vez más intensa a nuestro ambiente a los ecosistemas y a todos los seres vivos poniendo en riesgo la misma sobrevivencia humana y de la vida en el planeta Los recientes avances de las tecnologías permitieron identificar con más precisión el fenómeno del cambio climático y sus efectos pero las advertencias científicas sobre los riesgos que implica este calentamiento global se dieron a conocer desde mediados del siglo XX y han sido cada vez más alarmantes conforme las consecuencias del cambio climático estallan con su potencia devastadora y afectan a millones de personas empeorando situaciones de pobreza condiciones de salud y la inseguridad alimentaria entre otros Ante este escenario y gracias a la presión social el tema fue abordado por la Organización de las Naciones Unidas la ONU considerada como un espacio para la toma de decisiones en la búsqueda de una respuesta internacional ante este asunto de alcance global Sin embargo la búsqueda de un acuerdo global para detener el avance del cambio climático ha sido y sigue siendo un camino muy largo y laborioso que refleja la prevalencia de los intereses económicos privados por encima del bien común Ante la emergencia de esta situación crítica para la sobrevivencia de la vida en la tierra tal como la conocemos es necesario difundir la información sobre este inminente peligro y conocer las acciones emprendidas para enfrentarlo Hay demasiados juegos de poder y conflictos de intereses que frenan las luchas contra el cambio climático Selección, lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción Grupo de Estudios Ambientales y del Campo y de la Ciudad Radio Educación Grupo de Estudios Ambientales